Gracias, Katherine, qué gusto saludarte. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Vaya día el de ayer con todos los partidos de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. Y vamos a empezar hablando del tri, de nuestra selección, la mexicana. No pudo otra vez contra Estados Unidos. Vuelve a quedarse México cerca, pero no puede derrotar a Estados Unidos, que ya no superó futbolísticamente. Ayer jugando como local en el Estadio Azteca, 0x0 el marcador. Y pues la verdad es que México tuvo control del partido por ciertos o grandes lapsos del encuentro. Pero las más claras, hay que decirlo, fueron de Estados Unidos. Y al final el marcador termina 0x0 México solamente con que gane uno de los dos partidos que tiene. Me parece que le va a alcanzar ya para clasificarse al Mundial. Pero futbolísticamente está muy lejos de poder soñar con ese anhelado quinto partido en una Copa del Mundo. Al final la gente terminó reprobando a la selección y piden la salida del Tata Martín. ¡Se mueren de nada! ¡Se mueren de nada! ¡No fue la nada! ¡No fue la nada la selección! ¡No fue la nada! Pues qué triste que así estén las cosas en el ambiente cerca de un mundial de fútbol y los resultados, aquí los presentamos, Jamaica que empató uno por uno ante Guatemala, también Panamá que empata ante Honduras y bueno pues México tendrá el compromiso el próximo domingo, ahí Costa Rica que empieza a levantar, que resurge Costa Rica, uno por cero le pega a Canadá que sigue siendo líder y que ya tiene su lugar asegurado y el empate cero por cero entre México y Estados Unidos dentro de la actividad de la CONCACAF Porque también hubo actividad de repechaje en Europa y vaya resultado, la sorpresa otra vez, Italia se queda fuera de una copa del mundo los italianos que parecía que se iban a ir a tiempo extra jugando contra Macedonia del Norte pierden en el último segundo del partido de esta manera, una un final de película la verdad, el partido lo dominó de principio a fin Italia, tuvo innumerables oportunidades de gol pero no concretó ninguna y la única que tuvo Macedonia fue para meter el gol al minuto 92 y con esto Italia queda fuera de la copa del mundo, Macedonia estará jugando contra Portugal por uno de los dos boletos que quedan en Europa. Así quedan los resultados de este repechaje donde pues el equipo de Gales con dos golazos de Gareth Bale le pega dos por uno a Austria, Suecia que le pega uno por cero a República Checa, el triunfo de Portugal, tres goles y ninguno de estos fue de Cristiano Ronaldo pero bueno, CR7 está cerca a 90 minutos de regresar a una copa del mundo le pegó a Turquía y ya lo veíamos, Italia que pierde ante Macedonia del Norte y bueno pues en Sudamérica también hubo actividad y este hombre que fue entrenador de los rayados del Monterrey, Diego Alonso llevó a Uruguay al boleto directo después de que Uruguay llegó a pisar los últimos lugares de la clasificación el día de ayer con polémica sí, con mucha polémica derrotó uno por cero a Perú porque hubo una jugada de un tiro de larga distancia que el portero uruguayo agarra la pelota es prácticamente evidente que entra con todo y balón a la portería no checaron el VAR y simple y sencillamente no quisieron marcar ese gol, ese gol que clasificaba a Perú y que mandaba a Uruguay fuera de los boletos directos pero así las cosas dentro de la Conmebol que se dieron estos resultados, Colombia volvió a ganar y se mantiene con esperanzas para la última jornada, tres por cero le pega Bolivia, Paraguay tres por uno Ecuador, Paraguay está fuera, Ecuador con todo y la derrota alcanzó, le alcanzó para poder ya tener su boleto directo Brasil, cuatro por cero a Chile Chile ya también sin posibilidades de mundial, Uruguay uno por cero a Perú se juega así de esta manera las posiciones Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay tienen boleto directo, nadie los mueve de ahí, entre Perú y Colombia se están jugando el medio boleto del repechaje y bueno pues información de la localidad de la Liga MX en este receso por lo que está sucediendo en las eliminatorias, bueno pues el Toluca vive un mal momento con Nacho Ambrís y esto vean una protesta pacífica pero fueron y hasta le llevaron blanquillos huevos al jugador Alexis Canelo del Toluca para pedirle que le pongan más producto de gallina a esta situación. Así las cosas no nada más en los rayados pasan este tipo de situaciones, la gente en Toluca está desesperada con su equipo que termina por no dar el estirón, es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día.